Bueno gente, este es el joystick de la máquina, acá les voy a enseñar más o menos cómo operarlo para que se mueva la pala frontal, generalmente todas nuevas máquinas las más viejitas no lo traen, pero casi la mayoría ya traen un corte de balde Bueno, primero les voy a enseñar lo principal que es cuando ustedes hacen para atrás el balde va a subir ahí está el balde, pueden apreciar, cuando hacen para atrás cuando hacen así, ese es el corte del balde, o sea, lo hacen de más en este momento no funciona porque está muy frío el aceite bueno, pero ustedes, ahí está, ahí está funcionando y sola va a quedar ahí y les va a llevar al punto que queda la máquina, el balde es recto como quien dice, ya les voy a mostrar cómo queda el balde bueno, si ustedes hacen para atrás, sube hacen para arriba baja ahí bajó entonces, ahí les voy a mostrar cómo escucharé entonces si ustedes hacen para la derecha va a vaciar el balde ahí no ve, no está vaciando vacía si ustedes hacen para la izquierda el balde va a cucharear es tan simple como eso y para que ustedes se den cuenta que el balde está recto en el piso bueno, tienen el corte de balde ese que les hablé si no aquí, si se puede apreciar ahí van a ver que tiene una marquita bueno, esta va por arriba si ustedes lo dejan ahí, ahí tiene que estar justo el corte del balde entonces ahí asienta justo en el piso no sé si soy claro bueno, este botoncito que tiene el joystick acá es para que quede neutro la máquina por ejemplo, si nosotros vamos en un cambio echando el material apretamos este y cuchareamos para que no se vaya la fuerza de la máquina chau chau